Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Esto es el diario 35, por supuesto, por su canal amigo, Canal 35, que también puede seguir a través de la 93.3 FM, El Sonda. Y tenemos visitas en el piso. Exactamente. Está Carlos Munizaga, es actual diputado provincial por la Comisión Federal. Una de las figuras, digamos, que podría estar ocupando una secretaría importante como es la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días, bienvenido a Canal 35. Buenos días, un placer acompañarlo. Es un placer venir, siempre se disfruta las entrevistas acá, un lugar muy acogedor. Está friquito, por lo menos, con respecto a lo que está afuera. Sí, espectacular, espectacular. Siempre con una excelente vista. Así que, un placer la invitación. Galdito, viene una nueva posibilidad de mostrar tu capacidad en una, digamos, en una sección bastante complicada como es la seguridad. ¿Ya estás, fuiste nombrado? ¿Cuándo se empiezan las conversaciones? ¿Qué tenés previsto justamente si llegás a ocupar este cárcel? Sí, bueno, como todo cambio de gestión, reacomodamiento de equipos, hasta que uno no ingrese en funciones, las confirmaciones están. Pero, bueno, la responsabilidad y el hecho concreto de hacerse cargo de un área determinada la vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Es un gran desafío para mí, es un honor ser convocado por el gobernador, integrarme y servirle al gobierno de San Juan, a la provincia de San Juan, desde un cargo tan importante y una responsabilidad tan importante. El gobernador evalúa, tiene ese poder, se lo han dado a los sanjuaninos, evaluaron su gestión de hace cuatro años, la reafirman, le dan nuevamente ese mandato, él debe armar los equipos, analizar perfiles, coyunturas, situaciones, relaciones y define a quién pone a cargo de cada área. En el caso de la seguridad, el desafío es mayúsculo, dado la importancia que tiene, el impacto que tiene en la sociedad, porque es de alguna manera generar condiciones de tranquilidad, de orden, de prevención, que le permita a la gente desarrollar su vida sin estar preocupada porque puede tener inconvenientes, afectación en sus derechos, en su propiedad, en su vida, en su integridad, y eso es clave. La libertad se ejerce plenamente cuando uno está seguro. Y desde allí es nuestro deber y responsabilidad a partir también de una situación en la que nos encontramos en el tema de seguridad y una gestión de cuatro años que ha llevado adelante el Ministerio de Gobierno, junto con la Policía de San Juan y sobre todo una política encabezada por el gobernador Sergio Uña que ha sido buena. Entonces el desafío es mejorar esa buena gestión en donde ha habido mucha inversión, equipamiento, donde ha habido prevención, donde ha habido fortalecimiento de la fuerza policial. El deber de una vez construido y consolidado este Ministerio, esta Secretaría de Estado de Seguridad, es continuar con ese proceso de mejoramiento, continuar con ese proceso de brindarle garantías a la sociedad de sentirse seguro, de generar un sistema de premios y castigo eficiente, eficaz, que quien delinque, quien no respeta los derechos de otro, tenga una sanción efectiva. Creo que en eso ha habido un gran avance a partir de la implementación del sistema o del procedimiento especial de flagrancia. Y ahora el desafío es coordinar, junto con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, la implementación de este sistema eficaz de premios y castigos que a quien infringe la ley, y que quien no respeta los derechos de otro, ya sea, ya alcance a todos los delitos, no solo a los de flagrancia, para que tenga una sanción efectiva, que marque pautas, reglas de conducta, es decir, señalice. Quien está fuera de la ley va a tener una sanción efectiva. Y ese es el gran desafío de seguir consolidando este proceso de cambio positivo, de una percepción de que la seguridad es una política de importancia y una decisión concreta y material, como ha dado el Gobernador, de no quedarse, digamos, satisfecho con los avances que ha habido, con las mejoras que ha habido e ir por más, apuntalando a una Secretaría que tenga una especialidad, que se aboque exclusivamente a esto, que se aboque en la coordinación con el Poder Judicial, que se aboque en el funcionamiento del servicio penitenciario, que se aboque en el funcionamiento de la policía y en el servicio que brinda la policía preventivo de investigación, de coordinación, de vigilancia con el sistema de videovigilancia y de cámaras. Creo que todo este avance es el que debemos y el gran desafío que debemos llevar adelante en estos próximos cuatro años. Esa va a ser la principal función justamente de la que se refería en la nueva Secretaría, que antes pertenecía directamente al Ministerio, ahora va a tener una independencia, tiene que ver con la policía y el servicio penitenciario. Claro, y en definitiva, el servicio de seguridad y la demanda de condiciones de orden y de seguridad que la sociedad reclama se encuentre satisfecha y se mejore aún en el servicio. Por eso se toma esta decisión. Ha sido bueno el trabajo que se ha realizado, el desafío ahora es mejorarlo, superarlo, los avances que ha habido, porque claramente la gestión en seguridad del gobierno de Sergio Uñac ha sido buena. ¿Y cómo se encaran estas nuevas modificaciones? Estas modificaciones, estos avances que vos estás mencionando. Que se impulsan principalmente en la policía de San Juan por Baitrochi. Bueno, muy buena la pregunta. Todo son procesos, ¿no? De toma de una decisión política, claramente la decisión política está, después de los acomodamientos normativos, después de los cambios operativos, después de trabajar ya la sintonía fina en los procesos y generar esos cambios de mejora, de calidad en la prestación. Ayer tuvimos, en este sentido, leyes muy importantes que hemos sancionado y que están muy vinculadas con el tema de la seguridad. La implementación del Código de Procedimiento Penal. La ley ya se aprobó por ley. ¿Qué significa el Código de Procedimiento? Es el cambio de la investigación en el proceso judicial y la sanción o resolución ante delitos, ante acciones que son castigadas con pena por la ley. ¿Cómo cambia? Desaparece el juzgado, se crea un sistema acusatorio que tiene su foco en la oralidad, en la inmediatez, en un proceso adversarial que va a dar una respuesta rápida. Y esto se inicia desde las comisarías. Entonces, trabajar muy fuertemente en este cambio normativo que se haga efectivo, que esta decisión política que se trasluce en norma tenga un efecto claro, material, objetivo de beneficio y que funcione bien desde la comisaría hasta la sanción judicial o la resolución judicial. Lo mismo pasa con la policía. Ayer hemos aprobado cambios en la ley orgánica y del personal policial, en donde se han reestructurado algunas funciones, se han jerarquizado funciones de la policía como la seguridad vial, la dirección de tránsito y la seguridad vial tendrá una dirección especial que se integra a la plana mayor. También pasa con las telecomunicaciones, con el CISEN, que ha sido un gran avance. Es algo nuevo que se instala como un servicio y que la sociedad lo percibe como positivo y ahora viene un proceso de extender esa red de videovigilancia y de cámaras para transmitir seguridad. Y esto en la ley de la policía se ha revalorizado y se le ha dado una dirección especial que es la dirección de telecomunicaciones y de emergencia, donde entre el 911, el CISEN, los bomberos, que también tuvieron en este periodo esa revalorización con un nuevo cuartel de bomberos que está allí llegando, en Capital, llegando a Chimbas por calle Mendoza, que también se le da normativamente ese valor y también proteger al policía, porque al policía lo tenemos que cuidar. La mayoría de nuestros policías, la mayoría, yo diría absolutamente todos, todos, porque siempre hay manzanas podridas, pero la mayoría tiene vocación de servicio, se incorpora la fuerza, se forma, da todo, porque dan todo, trabajan mucho tiempo, hay que cuidarlo para que su servicio sea aún mejor prestado, focalizar en el tema de formación, que se ha mejorado muchísimo, y un avance, un antes y un después con la implementación de las carreras, de seguridad y el sistema de instrucción y de formación, tanto de cadete como de aspirantes, ya sea para la carrera de oficiales o el escalafón de suboficiales. Bueno, trabajar mucho en la policía, en cuidar al personal, se ha creado la figura del defensor policial, del personal policial, que un poco lo va a cuidar, lo va a asesorar, para que no se sienta solo el policía frente a las contingencias que tiene la prestación de su servicio, que existan protocolos de uso de armas claros, razonables, que lo protejan al policía, que contengan y limiten los abusos, porque no se trata de abuso, pero que pueda prestar su servicio y que los inconvenientes y contingencias que surjan en el cumplimiento de su función no se encuentre solo, por eso está el defensor que lo va a asesorar, que lo va a defender si hay problemas que se hayan ocasionado y de esa manera se sientan más cómodos. El convocar a retirados, que es otra posibilidad, donde tienen mucho para aportarle a la fuerza, porque tienen experiencia, porque han transitado toda una carrera, porque están en una edad que todavía pueden dar más, porque la vocación de servicio la tienen todavía a flor de piel, el cuerpo les responde, la cabeza, están preparados, quieren seguir y a veces obligatoriamente tienen que quedar fuera, porque la ley se los impone obligatoriamente y no pueden seguir. Entonces, a esos policías en situación de retiro obligatorio, poder convocarlos, tenerlos, armar consejos, que presten servicios, que tengan su remuneración, no se trata de prestar servicios gratuitos, y que le puedan seguir aportando a la policía. Empezar a analizar la distribución territorial de la policía. Hemos creado departamentales, que son las que van a coordinar el funcionamiento de las comisarías y subcomisarías en territorio, como hoy lo hacen las regionales, pero se han ampliado, ahora van a ser siete. Entonces, trabajar que esas departamentales, que son las que están, digamos, aisladas, de alguna manera, de la coyuntura diaria que puede tener, y de la urgencia que puede tener o atender una comisaría, que sean encargadas de planear, de colaborar, de gestionar junto con la comisaría esa tensión del mapa del delito, en tomar metas, en identificar quiénes son las personas en la zona, en el territorio de alcance de la comisaría, que pueden estar de manera permanente o de una manera, a veces, habitual de la práctica delictiva. Para identificarlas, ir trabajando cómo se va evitando que quien ha tomado la decisión de ser un profesional del delito, porque los hay, los identifiquemos y los saquemos de esa situación. Ya sea, aislándolos con sanciones y el proceso de trabajo y de recensión del penal, o ya sea advirtiéndoles. Para eso están los procesos de flagrancia, para eso están los procesos judiciales que tengan una resolución, digamos, someter a un procedimiento judicial que termine en un plazo razonable a una persona que ha cometido un delito, no significa que sea condena, pero que se vaya con la advertencia, con la marca. Tuvo una resolución de suspensión de juicio a prueba, de sentencia condenatoria con ejecución condicional. Se fue marcado porque el delito no era tan grave, pero era delito. Lo que nos encontramos con planillas prontuariales de personas que tienen procesos abiertos, hojas y hojas, y no tienen sanciones. Pero eso la policía debe comenzar y lo hace. No estoy diciendo porque ha funcionado, el sistema está funcionando muchísimo mejor y por eso el desafío es mantener ese funcionamiento correcto e ir mejorándolo, ir puntualizando cómo investigamos, cómo identificamos a esas personas, cómo hacemos el trabajo para poder encontrarlo con pruebas y evitar que siga siendo de esa práctica delictual una profesión. Y eso en las zonas se conoce, se trabaja y para eso están las departamentales, para que trabajen en conjunto con la policía y generar esos mapas del delito efectivo para llevar tranquilidad. Mucha prevención también, mucha prevención. Advertir a la gente, veía que la práctica del delito de la estafa telefónica. Y podemos enseñarle con mucha prevención. O sea, mire, si recibe un llamado en estas condiciones, llegarle a la persona, ser educativo, tenga cuidado, no acepte. Si le dicen que le han tomado un familiar, que tiene en apuro una situación, tenga cuidado de esa situación, no se alarme. Analice, las pueden estar engañando. Trabajar la prevención vial, trabajar desde la educación la prevención vial. Tenemos, la policía tiene funciones, va a tener una dirección encargada de seguridad vial y ahí podemos hacer un gran aporte promoviendo y potenciando, digamos, lo bien que se ha hecho para mejorar y que San Juan sea. Garantía de seguridad y garantía de seguridad significa garantía de libertad y garantía de libertad significa garantía de que las personas pueden tener su propio desarrollo, su plan de vida con tranquilidades, que no van a haber coyunturas que lo van a afectar en sus derechos por tercero ni por delinquir. Y seguridad implica también condiciones mejores de crecimiento. Carlos, no quiero irme de lo que estaba diciendo de las policías departamentales. Son siete, se van a implementar. ¿Dónde estarían ubicadas? ¿Y si van a hacer un proceso de investigación o también de actuación? Está bien, es muy buena la pregunta. La departamental viene a reemplazar a la regional. Hoy hay cuatro regionales que funcionan como coordinadoras, como planifican, organizan, ejecutan de varias comisarías. Está la regional capital, la regional sur, este, este, oeste y oeste. Se reemplazan el nombre, reciben el nombre departamental, tendrán esa misma función y se agregan tres departamentales más. Va a ser departamental capital, departamental Chimbas-Albardón, departamental Rawson-Rivadavia, departamental norte, sur, este y oeste. O sea, siete departamentales en donde, digamos, se achica el alcance de trabajo que va a tener cada departamental porque antes eran cuatro, ahora pasará a ser siete y la función justamente esta es de planificar, de analizar el mapa del delito. No está en la coyuntura diaria de la denuncia y de todas las funciones que debe cumplir una comisaría. Entonces puede analizar ese mapa del delito que existe, en donde están cargadas las denuncias, que tenemos mucha información, que funciona bien, la información está, pero hay que analizarlo, hay que poner mucha inteligencia, investigación, coordinar la investigación, coordinar operativos. Che, tenemos identificado a este sujeto que hace práctica habitual del delito. ¿Cómo hacemos para engancharlo? ¿Cómo vamos trabajando un plan de días o de semanas para poder apresarlo? Porque estamos viendo que acá están, o no tenemos identificado quién comete los delitos en esta zona, pero llevemos un plan en donde vamos coordinando acciones para poder evitar que siga ocurriendo ese hecho delictivo en esa zona. Bien. Los patrullajes, la prevención, el patrullaje es preventivo, porque cuando vos sentís que estás siendo observado, la cámara, decir, miren, en esta zona hay muchísimas acciones delictivas, capaz que poniendo una cámara solucionamos la situación. Entonces, las departamentales que tienen esa obligación hoy van a hacer más y van a coordinar el trabajo entre comisarías para brindar mayor seguridad en la zona. ¿Esas departamentales van a estar a cargo de policías también? Sí, sí, el comisario. El comisario, el comisario. Las direcciones también están de personal policial, comisarios, pueden ser, son todos de las carreras de oficiales superiores, digamos, son los que tienen a cargo estas direcciones y organizaciones que la policía tiene y, bueno, dependerá cómo ha sido su proceso de ascensos y de promociones, si tiene el grado de comisario mayor, comisario general, comisario inspector o oficiales superiores y demás, o suboficiales. Después está el agente raso que es, digamos, el encargado de realizar lo operativo y que no pertenece a la carrera de oficiales. Carlos, algo que usted remarcaba y que también es parte de esta ley que se promulga nuevamente en cuanto a la modificación, tiene que ver con la incorporación de oficiales retirados. ¿También se puede pensar en sacar por lo menos la obligación de retirarse a una cierta cantidad si luego se van a volver a incorporar? Se plantea la posibilidad, la convocatoria es realizada, se va a acechar la propuesta de convocar porque si no quiere... Sí, es voluntario. Es voluntario, digamos, no es obligatorio. Y se propone el listado de policías retirados que pueden ser convocados. Un requisito es que estén dentro de los tres años posteriores a su retiro. Bien, pero tu pregunta venía es que si se podía, en vez de 25 años de servicio, llegar a 30 o a 35 años de servicio y no cubrirse a 45 años. Bueno, eso es una cuestión que hay que charlarlo, charlarla con la misma fuerza. El desgaste es muy fuerte, importante. Las familias se ven muy afectadas porque el trabajo es muy intenso. No solo el trabajo de su función asignada dentro de la estructura de la fuerza, su destino, sino muchas veces trabajo que hacen de adicionales. Y que, bueno, esto hace que haya una carga importante en la prestación del servicio que se vea impactada en el físico y en su psiqui, digamos. Entonces, todo esto hay que ir evaluándolo y ver la posibilidad. Por supuesto que es una opción, me parece razonable, como para analizarlo. Pero hay que analizarlo a ver cómo están llegando a esa edad. Si a partir de los profesionales, los psicólogos de la fuerza, dicen, mira, llegan a esa edad y la verdad que no están llegando porque llegan con un gran desgaste, tensión. Y, bueno, ampliar la edad puede, en la situación, traer grandes dificultades para la persona porque hay que cuidar también mucho a la persona. Bien. Carlos, ¿cómo se está preparando usted para esta nueva función? Recordemos que viene un poder legislativo, también en algún momento con aspiraciones en departamentos, algo nacionales también. Y ahora es una nueva función que tiene que ver más con el Ejecutivo. ¿Cómo se prepara esa situación? Bueno, la vocación política a mí me la siento por adentro, ¿no? Ese fuego interno y la responsabilidad te llama, la determinación, la preparación. A ver, en el caso particular, digamos, la existencia de esa vocación me lleva permanentemente a estar focalizado y pensado en los problemas, cómo resuelvo problemas que se me imponen, desafíos que se me imponen. Muchas veces pasa también con el periodismo, digamos. Quienes tenemos esas vocaciones más sociales, más de impacto de estar mirando la realidad, le prestamos poca atención a nuestra privacidad y el gran reclamo. Pero bueno, es parte de lo que nos moviliza internamente. Y bueno, a partir de allí, mentalizarse. Yo he tenido una preparación, digamos, en mi carrera política y sobre todo en la función de estos últimos cuatro años como diputado. He sido miembro de la Comisión de Justicia y Seguridad. Entonces hemos trabajado en todas estas leyes que han sostenido estas políticas públicas en seguridad que hoy se ven. También la ley de fragancia, vuelvo a decir, las leyes de promoción de la policía, la decreación se han creado por ley, se amplió los cargos existentes en la policía y que se van cubriendo gradualmente. Más allá de todas estas leyes de modificación de carta orgánica, los procedimientos. Entonces uno se ha ido focalizando en el trabajo del legislador, también en las cuestiones de justicia y seguridad. Y desde ya mucha atención, digamos, el político debe necesariamente estar muy atento a las demandas de la sociedad. Estar atento a lo que está pasando en el territorio. ¿Qué me están demandando? Mucho contacto, no encerrarse, mucho escuchar. Cuando el político no atiende las demandas y las deja ahí satisfechas y insatisfechas y empiezan a hacer un caldo de cultivo. Miren lo que está pasando en Chile, no quiero irme a otro lado. Pero la política, todos los actores de la política, oficialismo, oposición, no estaban atendiendo una demanda que estaba ahí latente. Y en algún momento la cuestión explotó. Y es clave estar atendiendo demandas y cómo diseñamos políticas para que satisfagan esas demandas. Volviendo al tema de los pedidos justamente de la sociedad. Hoy por hoy tenemos una sola comisaría de la mujer. Y si la mujer está en Chimba o está en Rivadavia, sí o sí tiene que venir hasta Johnson a hacer la denuncia. ¿Existe la posibilidad de que en esas departamentales que ustedes piensan crear, que exista una oficina justamente para que la mujer pueda hacer la denuncia? Excelente el planteo. Justamente se ha inaugurado un centro de atención la semana pasada de la violencia de género, el CABIJ, el ANIBI, que también funciona en el seno del Poder Judicial, más la comisaría de la mujer. Digamos, lo que genera la articulación de esas instancias del ANIBI es un ejemplar como está funcionando. Es un modelo que están copiando ya otras provincias. Entonces, a partir del funcionamiento del ANIBI, el CABIJ que empieza a funcionar donde era la comisaría primera en Alén y Rivadavia, la comisaría de la mujer, ver esta cuestión de facilitar el acceso para generar mecanismos en donde la violencia contra la mujer, la violencia en el ámbito familiar que muchas veces se da contra la mujer y tan difícil es tomar la decisión de ir a exponerlo y a denunciarlo, se facilita. Generar mecanismos para facilitar. No solo territoriales, emplazados, localizados, sino mecanismos también tecnológicos que le permitan a la mujer hacer una ni siquiera tan engorrosa señal de que hay una cuestión para que el Estado salga atendiendo. Esto lo tenemos que hacer porque si seguimos mirando para un costado frente a la cuestión de la violencia contra la mujer y la violencia familiar, después lamentamos muertes y los femicidios existen. Ha crecido mucho. Entonces, tenemos que evitar que esto y del Estado le tenemos que dar gran preocupación y atención a esta cuestión. Ayer, por eso ayer fue una sesión de extraordinaria, de lo importante y las cosas que hemos aprobado. Ayer aprobamos la adhesión a la ley Micaela, que es una ley nacional que se dicta para hacer operativa todo el sistema de violencia contra la mujer a raíz de esta chica Micaela que hace unos años fue aprobada en la ley nacional y ahora se adhiere provincial. Y se ha creado todo un sistema de aplicación y de obligación a los organismos estatales para hacer efectivo estos mecanismos de contención y de toma de denuncias y de advertencias. Entonces, habrá que pensar, junto con estos organismos, articular mecanismos, como bien nos plantea Jorge, que faciliten el acceso a la protección estatal, a poner en conocimiento hechos y que saquen de ese seno de privacidad los acontecimientos de violencia. Y que hoy CISAM también está implementando que tiene que ver con la toallera electrónica. Claro, eso ya es un mecanismo también de prevención a que una vez detectado el hecho de violencia, evitarlo. Claro, prevenirlo, las tobilleras, las restricciones, cómo están funcionando las restricciones, sirven, no sirven, cómo funcionan los organismos, digamos, el anivis está funcionando bien, ahora aparece el cabiz, cómo los ponemos en acción en la calle para evitar que esto se siga propagando. Bueno, ves, Carlos, el tema de las restricciones se está cumpliendo actualmente, yo lo veo como algo negativo. Porque no hay un control, por ejemplo, vos tenés la posibilidad, no te podías acercar a 200 metros a la casa donde vive la señora o la mujer, pero lo haces igual. Si no hay un control, un seguimiento de esa persona. Si no es control. Pero sí, es verdad eso. Lo importante es que, a ver, la resolución está, digamos, la medida está impartida. Si se viola la medida y no hay, digamos, un agravamiento y ya con la posibilidad de restringir la libertad, ahí estamos en problemas. Pero primero que se dicten las medidas. Para que se dicten las medidas, el caso tiene que tomar conocimiento y ese es el problema. Y después, si se viola la medida, hay que ver mecanismos para evitar que sea violada, digamos, la medida que no sea cumplida. Puede ser por mecanismos tecnológicos, ir viendo, y si se toma noticias que ha habido una restricción o una, digamos, una alteración, una vulneración de esa medida, ser muy contundentes y con el agravamiento de la misma. Hasta restringir la libertad de la persona, porque no está cumpliendo una orden judicial. Carlos, recuerdo cuando usted quería ser candidato a intendente a Rawson, tenía una propuesta de seguridad. Bueno, eso es muy bueno. Creo que es una idea que podemos implementar, que es complementaria, digamos, forma parte de todo un sistema de medidas para garantizar seguridad, para garantizar también la interrelación vecinal, porque cuando los vecinos se juntan, se cuidan entre ellos, también se promueven ciertos valores y buenos de vecindad. Que era una buena alarma comunitaria para toda la provincia. Gratuita, muy buena, que funcione con las tecnologías, con buena conectividad, por eso se está trabajando con mejorar la conectividad en la provincia. Necesitamos conectividad para que hayan alarmas comunitarias. Y a la par de que se genera ese mejoramiento en la conectividad, generar esas aplicaciones o esos instrumentos tecnológicos que permitan crear lazos de vecindad, y entre los vecinos también se cuiden y se avisen y se adviertan. Y al mismo tiempo que se están advirtiendo como comunidad vecinal, esa alarma llegue también a las autoridades oficiales y policiales. Creo que en eso podemos avanzar muchísimo también. Carlos, la última, porque sé que está muy jugado de tiempo, pero tiene que ver con las cámaras de seguridad. El sistema ha implementado muchas cámaras. Pero lo que tiene que ver con el tránsito, en algunos departamentos, en el caso de Rivadavia, en Rawson, ya se empieza a implementar las cámaras para vigilancia del tránsito. Y en los otros departamentos, depende primero de los municipios, pero también de gobierno, ahora la Secretaría de Seguridad. La idea es desarrollar justamente y poder implementar esas cámaras de seguridad para el control del tránsito. Sí, hay un proceso licitatorio que ya ha concluido para 300 nuevas cámaras de seguridad ubicar en el Gran San Juan y ver hasta dónde se puede extender, según cómo andemos con la conectividad también, más allá del Gran San Juan, y que sirva también a los fines del análisis del tránsito y de diagnosticar tránsito, de planificar medidas para el tránsito. Creo que tenemos que ir en un proceso de planificación del tránsito multimodal, en donde haya una red también de conexión de bicisendas, y eso hay que planearlo, hay que ver cómo se construyen, hay que ver cómo se imponen, que empiecen a brindar otras alternativas al medio común de traslado, como es el automóvil, que a veces estamos llegando a situaciones de congestionamiento. Bien, bueno. Bueno, Carlos. Muchísimas gracias por visitarnos, nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos.